Aquí tienes 15 curiosidades interesantes sobre los perros. 1. Variedad de razas. Existen más de 340 razas de perros reconocidas en todo el mundo, cada una con características únicas en tamaño, forma, color y temperamento. 2. Olfato asombroso. El olfato de los perros es entre 10.000 y 100.000 veces más agudo que el de los humanos. Esto los convierte en excelentes rastreadores y detectores de olores, como en la búsqueda y rescate. 3. Comunicación visual. Los perros pueden entender las expresiones faciales y los gestos humanos. Pueden percibir nuestras emociones a través de nuestras expresiones y posturas corporales. 4. Lenguaje de la cola. La posición y movimiento de la cola de un perro pueden comunicar su estado emocional. Por ejemplo, una cola levantada y rígida podría indicar alerta o agresión, mientras que una cola baja y meneante suele ser un signo de felicidad. 5. Latido del corazón único. Cada perro tiene un latido de corazón único que puede ser identificado por su dueño. 6. Habilidades sociales. Los perros son animales sociales y pueden formar fuertes vínculos con otros perros. Esto se debe a su naturaleza de vivir en manada en estado salvaje. 7. Perros zurdos y diestros. Al igual que los humanos, los perros también pueden ser zurdos o diestros. Algunos estudios sugieren que esta preferencia puede estar relacionada con su personalidad. 8. Sueños caninos. Los perros sueñan al igual que los humanos. Puedes observarlos moviendo sus patas y emitiendo sonidos suaves durante el sueño REM, que es cuando ocurren los sueños más vividos. 9. Ladridos variados. Los perros tienen diferentes tipos de ladridos para expresar distintas emociones, como ladridos de alarma, excitación, juego o atención. 10. Sentido del tiempo. Los perros tienen la capacidad de sentir el paso del tiempo. Pueden anticipar las rutinas diarias de sus dueños, como la hora de la comida o los paseos. 11. Termorregulación. Los perros no sudan como los humanos. Regulan su temperatura principalmente a través del jadeo y a través de las almohadillas de sus patas. 12. Habilidades de detección médica. Algunos perros tienen la capacidad de detectar enfermedades como el cáncer y la diabetes en los humanos mediante su olfato altamente desarrollado. 13. Lamer como forma de comunicación. Los perros pueden lamer como una forma de comunicación. Pueden hacerlo para mostrar afecto, buscar atención o incluso demostrar su misión. 14. Sentido de pertenencia. Los perros a menudo entierran objetos o huesos como una herencia de su instinto de supervivencia ancestral. Esto les ayuda a conservar alimentos y a ocultar su presa de otros depredadores. 15. Memoria olfativa. Los perros tienen una memoria olfativa excepcionalmente fuerte. Pueden recordar olores durante mucho tiempo, lo que les ayuda en actividades como el rastreo y la identificación. Estas curiosidades demuestran la diversidad y la asombrosa naturaleza de nuestros fieles amigos caninos.